Pregúntale a las estrellas si por las noches no me han llorado Pregúntale si no busco para quererte en la soledad Pregúntale al mazo río si el llanto mío no voy a correr Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi cabeza Nunca te olvides que yo te quiero Y te devuelvo de amor por ti A nadie miera en esta tierra A nadie miera tan solo a mí Pregúntale a las estrellas si por las noches no me han llorado Pregúntale si no busco para quererte en la soledad Pregúntale al mazo río si el llanto mío no voy a correr Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi parecer Nunca te olvides que yo te quiero Chica de su boca Y que te quiero De amor por ti A nadie quieras En esta tierra A nadie quieras Da solo a mí